Nueva York se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vaporizadores saborizados. La medida se aprobó tras un aumento drástico de enfermedades respiratorias graves entre los jóvenes que están relacionadas con el llamado vapeo. El Consejo de Planificación de Salud Pública de Nueva York votó por la prohibición de todos los cigarrillos electrónicos con sabores y otros productos relacionados a su uso, excepto los de mentol y tabaco. Los negocios minoristas tendrán dos semanas para retirar la mercancía de sus estantes. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.